Hoy es un día especial para Sintalapa y para los demás municipios beneficiados. Gracias a su apoyo, señor Gobernador, muchas familias que han vivido en la incertidumbre sin tener documentos legales que respalden su derecho a la propiedad, ya dormirán tranquilos en sus hogares. Y por supuesto que seguiremos trabajando, porque es la instrucción del Gobernador, que cada día más familias regresen a sus casas, regresen a sus hogares con este documento. Las palabras no serán suficientes para expresar esta felicidad que surge desde mi interior. Dicen que detrás de un logro hubo sacrificios y esfuerzos. Así también agradecer a las autoridades que hoy nos acompañan, especialmente a nuestro Gobernador, Rutilio Escandón. Le damos las gracias, señor Gobernador. De ahora en adelante podemos sentirnos seguros de que nuestra casa, nuestro hogar, nos pertenece y nadie podrá desalojarnos de ella. El gobierno de Chiapas está tan comprometido con la regularización de la tierra que aplicó un subsidio del 100% para que el trámite no tuviera ningún costo. Y eso lo absorbió el gobierno estatal en beneficio de todos ustedes. Por eso me da mucho gusto entregarles hoy estas escrituras. Durante el sexenio pasado solamente se entregaron 249 escrituras en los seis años. Ahora nosotros llevamos 5600 escrituras. La verdad que hoy sí se está trabajando a favor de la justicia social del pueblo. Gobierno de Chiapas La verdad que hoy sí se está trabajando a favor de la justicia social del pueblo.